Estamos hablando de temas de economía y precisamente el proyecto del presupuesto para la nación del año 2023 está por entregarse al Congreso de la República, pero llama la atención que hay un incremento, hay un aumento en las distintas carteras. ¿Para qué lo utilizarán? ¿En qué consiste cada uno de estos aumentos? Nosotros lo verificamos. El proyecto de presupuesto 2023 ascendería a 112.199.8 millones de quetzales y los techos institucionales son Educación, 22.247.9 millones de quetzales Salud, 11.987.4 millones Gobernación, 7.380.5 millones Comunicaciones, requiere 5.741.6 millones Defensa, 3.222.3 millones La cartera de agricultura, 1.514.2 millones El Ministerio de Desarrollo Social, 1.427.1 millones La cartera de trabajo requiere 1.068.6 millones Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 739.8 millones Cultura y Deportes, 670.2 millones El Ministerio de Economía, 495 millones Finanzas requiere 397 millones Ambiente, 224.6 millones de quetzales Mientras tanto, Energía y Minas, 92.7 millones Asimismo, se incluyen 1.392.8 millones de quetzales para las secretarías 205 millones para la presidencia 152.3 para PGN Por deuda pública, 16.141.7 millones de quetzales Entre otros